sin paja quiere huevo pero bueno uno sale a veces a trabajar y sin saber qué chingado le puede pasar yo venía cuando vi que unos hombres me agarraron y me quitaron la inocencia o sea que como así usted iba en la central y lo metieron para acá o como fue como explique todo hijo yo sí que está atragmada y todas las ala la gana la grama pero como no hay posibilidades no hay posibilidades Ana pero la metieron para acá o por querer huir usted vino para acá o como fue el talle es que me metieron aquí en el cañal aquí en el cañal usted que la agarraron en la central y la trajeron hasta acá aquí está aquí me metieron qué cagazo y para donde agarraron no se dio cuenta ya no me di cuenta pero para allá hay guayas para allá hay guayas para allá agarraron como está lejos imagínate que los montes yo les llamé pasó uno aquí y le dije que me prestara salto sí porque ese número yo no tenía registrado cuando me escuché ayúdame pero quién es le preguntaba yo era el teléfono de una persona le pedí salto y él me dijo mejor me voy a ir no a mí me van a echar la culpa mejor de que usted la que yo soy el culpable puede que le haya sucedido eso y yo le rogué y le dije que me diera salto que me regalara un amigo para llamarnos a nosotros sí pero igual no podía estar acá por miedo o sea que era por temor a que le echáramos el clavo a él sí porque ella puede decir que no y que no pero la familia me dice la familia sentemos a él lo único que está ahí lo siento y el más reciente que vino en cambio nosotros venimos pero ya somos más y somos conocidos de él y vienen las patojas además si la delincuente le explica a la mamá que es con los dos la mamá no te va a creer va a decir que ese juegue que estaba ahí con vos fue el que abusó de vos voy a entrar a decir voy a no te acordar porque si le van a echar el clavo a aquel Ana que vos hiciste todo eso si no mira como tiene el pelo todo lleno de tierra está Ana pero ya la mamá me quitaron dinero me quitaron dinero si porque ahí te dije yo ah de veras que si así no trae nada si no trae nada un poquito o sea que los dos abusaron de usted Ana ay tuve la mamá yo traía 100 quetzales porque iba a compartir con ustedes sabía iba a comprar así como dice la que a veces se acuerda si cuando se acuerda hombre hombre puchica no se pasa a veces malea qué dolor grande creo que siente ahorita por eso ella reacciona así con otro venido porque imagínate tenía ese miedo esas personas estaban bien yo me imagino que sí que estaban bien traumados eso es lo malo también que a veces fuman así marihuana y pierden el conocimiento y agarran a la persona que no es a la persona que no es sí también todo mío o escubillo también pensé lo malo eso es lo malo gracias a Dios que a mí no me ha pasado eso porque Dios va conmigo imagínate pero te digo vos decías cosas mira aquel día decías que vos querías una garajandotona mira mala onda ya no santo ahorita que voy viendo mi prima que está sufriendo así es mejor pensar bien las cosas dijo Isaías pero eso cambiaba sí porque mira ahí sin pensar los dos mira la pararon no sé quién que iba en moto y uno que a pie la pararon la bajaron para acá le taparon la boca es como la chile es como la chile como trata a King Kong que la del chiquitilla que tal se le va a agarrar y le va a agarrar ahí se le va a quitar la maña los dos eso es lo que yo digo una mujer no debería hablar de un hombre no debería volar va la agarraron más que todo se arrastró ella pero ya entre los dos la agarraron la quitaron la chucearon por los dos lados así y mira como la dejaron no hombre es que esa mierda no se hace hace sin paja no 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 o al menos que estén por ahí de verdad uno como mujer nadie desearía que le pase eso porque es que eso es algo feo pero es mejor que me lleven la gana porque aquí nos van a ver que estamos otros aquí vamos a llamar a su madre sí no mucha pero eso esos majes andaban bien pedo tío para hacer esa babosalla pero son huecadas si ajá y es mucho y es culeraca haciendo cerotes no quiera no pues chuma pura mierda mira como se evanó y la chuma y quiera no sé cómo dice la Ana que fueron dos y imagínate ella solita haciendo la lucha que puchica ya no pude hacer nada pues igual yo creo que era gritando gritando pero aquí quien la va a ayudar como aquí está muy solo imagínate esa casa de ella está lejos imagínate y aquí este camino ya solo ella pasa sí imagínate quien por ahí así como ahorita que hay caña alta ninguno pasa y cuando hay caña chiquita así pasa más hay gente que trabajar y se echa de ver más pero ahorita como está grande ninguno pasa el que viene a mí sin casaca aquí está muy solitario miren si que era no o sea Ana sé que hoy no llevaba la moto usted iba caminando hoy sí sí y más que todo hoy no le prestaron la moto no le habían prestado la moto más más trabada le ponen cosas trabadas y se cae la moto le sale más cuenta pagar la moto y más que se va a raspar como le sale más cuenta pagar la moto le sale este más jodido más jodido esta porque le sale más cuenta como que se le está diciendo eso sí sí tenés razón es que me había confundido para la plaza que a ver me confundo vos ya ves que oigo como dice todo lo mismo como dijo vos es que mirapé es que mirapé es que mirapé la cuestión está de que igual hubiera venido moto se llevan la moto pero igual ella quedó marcada para toda su vida si vos yo sé que dicen que las cicatrices se borran pero es mentira es que ella le va a caer en la memoria pues que con ayuda de doctores de psiquistas con una tele toma una tilapia pero igual ella su mente su mente psicólogo una terapia ajá te muele mira y cuando vas a desdormir ella va a soñar que ahí va a tener esos dos hombres a la par es de lo malo no hombre no hay que darle ánimo a la Ana Ana ya no se sienta aunque yo hay que darle ánimo hay que darle ánimo porque ahí sí que no puede dormir de la belleza no no va a poder dormir así en la noche pero cuando uno duerme y han pasado cosas así uno sueña Ana ya Ana yo sé que pues me imagino que a veces está sintiendo un gran dolor usted va pero además de eso pues es una tristeza muy grande va pero hay que seguir para adelante si ah toma está mojado loco baja sudada pues sudada como no si la agarraron a la pura fuerza la ley que está mojada mano es que no la tenía pureza todavía y la escureceron a pura ley a pura ley tenía que tirar o sea tenía que tirar o sea tenía que tirar Ana puede ir pero pero nunca se va a caminar va a caminar abierta me imagino yo pero no hay que estar hablando mamá porque lo que está pasando la Ana va a caminar abierta dice no hombre hay que darle ánimo hay unas personas que van a caminar abierta esta va a caminar abierta dice no porque mira pues yo he visto muchas personas cuando busan de uno cuando dice cuando se caminó abierta entonces en serio cuando busan de una persona en serio yo no estoy estés romiando porque tenía como está la Ana y vos estuvieras recordando este vuelcán que dale ánimo que a mi no estoy dando ánimo si déjeme va a caminar abierta hay que ocuparse por la Ana no después miran hablan ustedes el dice Armando no se siente después hablan otra cosa usted compró un papo o la Ana que vamos a hacer con la Ana si porque quiero o no pues me imaginate no pero que va a decir su padre su madre mejor la llevaban para la casa porque imaginate aquí pues peligroso dejarla solita mejor y dejarla a su casa que iba a decir porque estaba virgen tenia esa pureza porque no es tan preocupada porque no llegaban si le vamos a comentar de que si porque razón que no llegó porque bueno sucedió eso y que pues a nadie se le desea porque mala onda y sin pagas a la vez enoja porque uno tratando la manera de salir adelante y lo vienen a chingar de esta manera si mano lo haces no lo haces pero no haces la misma cosa es que no